Cientos de turistas abarrotaron la ciudad de La Ceiba durante la recién culminada Semana Santa 2023, los cuales disfrutaron de las bellezas naturales y la amplia oferta que posee el destino Atlántida. La Ceiba por hoy podemos decir que volvió a tomar su posición predilecta, como lo que siempre ha sido Seibita Aladea, la novia de Honduras, vimos cómo fue masiva la afluencia de turistas a nuestro sector, la vida nocturna se recuperó, los balnearios completamente abarrotados a nivel de, no solo de La Ceiba, sino que también de los municipios del Porvenir y de Jutiapa, y la verdad que en general muy contento con todo lo que se vivió esta Semana Santa. ¿En cuánto cerró la ocupación hotelera? Pues de viernes a martes anduvimos alrededor de un 70-80%, no así de miércoles a domingo, donde anduvimos un 100% la ocupación hotelera de la ciudad de La Ceiba, la verdad que según reportes que tenemos tuvimos una visita de datos oficiales, 159.919 turistas, que si nos fuéramos a los números del gobierno de que la derrama que deja cada turista de 6.000 lempiras, fuera un montón de dinero, pero manejando cifras con precaución, hablemos de 3.000 lempiras por turista, estaríamos hablando de casi los 500 millones de lempiras, la derrama económica que tuvimos en la ciudad de La Ceiba. Dicha derrama produjo un alto movimiento económico en la venta de productos y servicios, sobre todo en la ruta gastronómica propia de la localidad. Definitivamente el consumo, pues sí, sentimos que se aumentó, fue una semana exitosa, nos viene a representar un gran alivio nosotros económicamente como restauranteros, y miramos con optimismo el próximo año. Ya la gente que vino a veranear, pues ya se dio cuenta de lo que ofrece La Ceiba, en materia de, ¿cómo se llama?, de entretenimiento, ¿verdad?, de dispersión y de alimentación y alojamientos, pues creo que fue una buena carta de presentación, creo que fue un buen preludio lo que experimentaron esos turistas de Semana Santa, y yo creo que se fueron con una buena impresión de la ciudad, y los esperamos de regreso. De su lado, el sector transporte abarcó la demanda de clientes a distintos puntos del casco urbano, especialmente hacia sitios turísticos. La verdad que bastante ganancia, la economía en la ciudad de La Ceiba se movió, ¿verdad?, y eso pues nos pone muy felices, y ¿qué te puedo decir?, pudimos ver bastante cantidad de personas que vinieron de afuera, ¿verdad?, a disfrutar a lo que es la ciudad, y eso nos emociona, y nos, aparte que nos emociona, pues pudimos ver, ¿verdad?, que sí se movilizó lo que es la economía en la ciudad. ¿Cuáles fueron las carreras más frecuentadas? Uh, zona viva, bañarios bastantes, bares aquí en la ciudad, bares y restaurantes, la verdad que nos movimos en toda la ciudad, bueno, yo en lo personal hice viajes dentro y fuera de la ciudad, ¿verdad?, con turistas, personas que llegaron de afuera. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, David Álvarez. Telenoticias informó Luis García y en la ciudad, ¿verdad?,